Con el fin de proteger los derechos de los trabajadores y poner un alto a las injusticias laborales, el gobierno de Baja California ha propuesto una iniciativa para considerar ciertas violaciones a los derechos laborales como delitos en el Código Penal del Estado. Con ello, daremos hasta cuatro años de prisión a quienes cometan ciertos abusos incluidos en la ley, entre ellos las prácticas de este tipo de empresas denominadas empresas golondrinas, que pagan menos del salario mínimo y retrasan los pagos más de 10 días, entre otro tipo de conductas. Recientemente se ha reportado varios casos de empresas que, de forma abrupta, cesaron operaciones sin realizar la liquidación correspondiente a sus empleados. Simplemente un día quitaron sistema y nos dejaron sin pago de nómina de una semana y sin liquidaciones. Mínimo decir, ¿saben qué compañeros? La empresa quebró, no hay dinero. O hagan lo correspondiente. Simplemente se fueron y no hicieron, pues no hubo ninguna comunicación. Nos dejaron pues solos. En respuesta a estas injusticias, algunos trabajadores han optado por la huelga, demandando el respeto a sus derechos. Ante esta situación, la diputada Michelle Salas presentará la iniciativa ante el Congreso del Estado. La próxima semana ya va a estar en comisiones. Lo vamos a sacar en gobernación. Este proyecto, como bien dijo la gobernadora, es crear un capítulo nuevo en el Código Penal que incluye tres artículos. La reforma legal contempla 11 situaciones específicas que serán consideradas delito, incluyendo el pago de salarios inferiores al mínimo legal, retenciones salariales sin justificación y la exigencia de jornadas laborales extenuantes. También abarca el empleo de menores de edad y mujeres en trabajos peligrosos, entre otras prácticas abusivas. Esta iniciativa representa un paso significativo en la lucha contra la explotación laboral en Baja California, buscando asegurar un ambiente de trabajo justo y digno para todos los trabajadores. En Tijuana, Alberto Helenes, Unirradio Informa.